Hola amigos de YouTube, soy Mr. Amigo Tech, como ven estamos aquí en la oficina Tech he estado grabando videos todo el día, tengo muchas cosas pero tengo unos problemas técnicos ahorita que estamos tratando de solucionar aquí con la producción como siempre ustedes saben, como ven tengo bastante relajo ahí ven tengo un unboxing que acaba de hacer, tengo otras cajas acá, sillón con ropa y aquí está la cámara, acaba de grabar, pues disculpen que no les he hecho video tengo como 3 o 4 videos ahorita en la computadora ya solo para editar voy a tratar de editar uno ahora y si no puedo pues espérenme para mañana viernes pero estén pendientes del canal porque ya tenemos 4 videos que ya están listos para salir van a estar muy buenos, la verdad ha sido una buena época ahorita de videos las noticias vienen también, voy a tratar de grabar también las noticias ahora para que ya estén listos para mañana, ya con eso son 4 videos les voy a subir 2 y después el domingo otros 2 así les saturo sus cajas de suscripción dejen comments aquí abajo, gracias por otra vez estar aquí apoyando el canal y denme un día más, yo sé que no les he estado haciendo muchos videos pero ahí van todos estos videos que les van a gustar, yo sé que sí bueno, otra vez aquí se despide Mr. Amigo Tech si no lo sabías, ya lo sabes ah